Vuestro dios estaba muerto, y el paraíso que os prometieron estaba podrido. Sois marionetas en un circo de horroroso espectáculo. Mensaje en una botella. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Los tres documentos en los que voy a basar mi comparecencia. El primero es un artículo que publicamos la semana pasada contando las 21 lagunas legales que tiene el proyecto de ley presentado por el Gobierno sobre financiación de partidos. El segundo sería un libro que he publicado junto con Manuel Maroto, Suso Baleato y Victoria Andérica. Y el tercero es una consulta pública que abrimos hace escasamente una semana para recoger opiniones del público. Creemos que solamente se han llamado a declarar a 12 personas y muchísima más gente no solamente tiene algo que aportar, sino que además tendría que tener el derecho a aportar en un tema tan sensible como esto. Yo lo que voy a tratar es de trasladar estas propuestas. Lo que no les voy a trasladar son todos los insultos, las palabras gruesas y todo lo que me han dedicado para ustedes. Los cinco puntos en los que se dividen las propuestas son impunidad, transparencia, independencia de la justicia y de los órganos de control, la financiación de partidos y, por último, el sistema de partidos y la participación ciudadana. No me voy a poder detener a los tres pineros, pero ya gracias a que hemos tenido participación en esta consulta abierta no quiero dejar de mencionarlos. O sea, por un lado está, como digo, la independencia de la justicia y de los órganos de control, como en este caso sería el Tribunal de Cuentas. Dentro de la transparencia queremos una ley de verdad, de transparencia, que recoja el derecho de acceso a la información, un control del lobby, tenemos derecho a saber con quién se reúne antes de tomar las decisiones, tenemos propuestas de contratación pública, una base de datos nacional sobre las licitaciones y también la protección de los whistleblowers de las filtraciones, ya sea dentro de la Administración pública o en la empresa privada. El tercer punto es la impunidad. No me voy a extender aquí porque ha habido expertos constitucionalistas, todo tipo de catedráticos que han hablado antes de esto, pero evidentemente es una grandísima demanda ciudadana acabar con todo este tipo de indultos a corruptos, prescripciones, inhabilitaciones, aforados y el hecho de que no esté incluido el delito de financiación de partidos en la reforma del Código Penal. Aquí me quiero parar porque no es suficiente con incluir este delito, y no solamente para los corruptos. Hay que también señalar a los corruptores, al poder económico que está en la raíz de este tipo de corrupción. Bueno, solamente un último comentario antes de pasar ya a hablar de la financiación de partidos. Es sin duda importante tratar el tema de la reforma de la justicia, de acabar con la impunidad, pero lo que no podemos hacer es desviar toda la atención y pensar que un problema que es en su raíz político puede ser solucionado solamente por la vía penal. Empiezo ya un poco sobre la financiación de partidos. Es una pena que no vayamos a tener el tiempo de discutir apropiadamente sobre diferentes modelos de financiación. Escucho y me hace gracia, o bueno, me cabrea un poco, el reducir toda la discusión sobre si queremos un sistema de financiación pública o un sistema de financiación privada. En la actualidad lo que tenemos es básicamente que los partidos pueden recibir donaciones sin límite vía fundaciones de personas físicas, de personas jurídicas, pueden invertir en bolsa, pueden tener sus propias actividades, tienen exenciones fiscales, tienen deducciones fiscales, reciben dinero público a expuertas y no tienen ninguna limitación sobre el endeudamiento. Esto, dentro de una situación en la que ni siquiera justifican todo el dinero que reciben, todo el dinero público, lo lleva diciendo el Tribunal de Cuentas un año tras otro, se dejan 60 millones sin justificar la mayoría proveniente de las agrupaciones locales, donde creo que podríamos estar de acuerdo que se concentra gran parte de la corrupción urbanística y tenemos una supervisión que no es ni efectiva ni real. El Tribunal de Cuentas es más parte del problema que de la solución. Y, además, no hay ningún tipo de sanciones. No se ha dado en toda la historia, desde la transición, una sanción a ningún partido político. Entonces, yo le pregunto qué modelo tenemos España si no es el del todo vale. Y esto habría que hablarlo con más profundidad. Lo segundo es entrar un poco, ya que no vamos a poder debatir en profundidad sobre sistemas, sobre las diferentes opciones. Vamos, por lo menos, a tratar de limitar los daños con nuestros comentarios a la propuesta de ley del Gobierno. Hemos sacado, bueno, no una ni dos ni tres, son 21 puntos negros muy importantes que incluye la ley de partidos, la propuesta del Gobierno o que deja sin solucionar. No voy a pasar por los 21, pero sí quiero mencionar unos cuantos. Es increíble que, bueno, siga siendo posible donar sin límite inmuebles. Es decir, hay, en teoría, unos límites para las donaciones dinerarias, pero, bueno, Emilio Botín o cualquiera podría comprar un edificio de 10 millones de euros y dárselo a un partido y sería perfectamente legal. Además, no entiendo que en esta nueva financiación o en esta nueva propuesta se permita donar a extranjeros. O sea, parece que el que no se tenga el derecho a voto no es un problema para influir e intervenir directamente en el sistema de partidos. Las empresas podrán seguir donando ilimitadamente, solamente lo tendrán que hacer por la vía de las fundaciones. Todo el sistema que están proponiendo de aceptación de donaciones es realmente increíble. Los partidos tendrán hasta el tercer mes después del ejercicio para decidir si aceptan o no dinero que pueden tener desde hace 12 o 13 meses en sus cuentas. No sé cuál es el objetivo de esto, pero, bueno, lo que está claro es que sí que pueden realizar operaciones de inversión pese a que no tienen prohibidas las actividades mercantiles, en teoría. La propuesta de decir que se le va a dar publicidad a las donaciones es una tomadora de pelo. Sí que está incluido, que se tiene que incluir en la memoria toda la relación de donantes, pero a la misma vez la ley no obliga a publicar la memoria. O sea, que seguiremos en la misma situación en la que estábamos. Todo el sistema de prescripciones también es otra tomadura de pelo a la ciudadanía. Según la gravedad de las infracciones, se contemplan plazos de uno, dos o cuatro años. Yo no entiendo por qué tiene que haber un plazo menor a, digamos, 10 años o 15 años, pero es que además se da que las infracciones más leves serían, por ejemplo, no presentar las cuentas o negarse a colaborar con el Tribunal de Cuentas. O sea, que yo me pregunto si esta es la situación para las más graves que prescriben antes siquiera que el Tribunal de Cuentas sea capaz de publicar sus informes, como se supone que va a ser capaz de demostrar las infracciones más graves. El Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas, su propuesta para hacerlo independiente, es decir, por ley que tiene que ser independiente, y ya está, sin cambiar su estructura ni cómo se suele el método de elección de sus consejeros. Y les recuerdo que el Tribunal de Supremo ya le saco los colores diciendo que hay más funcionarios elegidos a dedo que funcionarios de carrera. Y luego, una de las grandes cosas que se vende como transparencia es el que los tesoreros de los partidos podrán venir al Congreso. Bueno, eso será si lo decide la Comisión Mixta. La Comisión Mixta, la misma que era la encargada de decidir si se ponían sanciones a los partidos, que no ha habido nunca. Pero, más que nada, estamos en contra un poco de este modelo. Es lo que ustedes llaman, por lo visto, el modelo del fusible. Es mucho más cómodo tener una persona que sea la persona que está expuesta, que es la que tiene que dar la cara, que es fácil de quemar y fácil de sustituir, sin que esto llegue a afectar a otras estructuras del partido ni a otros cargos públicos. Nosotros, la alternativa que proponemos a eso es empoderar a los militantes. La ley de partidos está totalmente vacía de contenidos y deben tener mayor responsabilidad en el propio control de las cuentas. Y para eso es necesario también que haya órganos de control y de arbitraje elegidos independientemente de la dirección de los partidos. Además, como por ejemplo existe la ley alemana de partidos, creemos que, ya sea a nivel local, regional, autonómico o nacional, tiene que haber tres encargados de firmar las cuentas, que, como en el caso de Alemania, cualquier infracción puede llevar apenas de hasta tres años. Y esto es la presidencia de esta agrupación, de ese partido, el propio tesorero y un interventor. La democracia interna, como digo, no está en ninguna parte. Se sigue sin legislar. Y lo que ha quedado claro es que los partidos son incapaces de autorregularse. Lo hemos estado viendo y a la vista están las consecuencias. Si acaso se trata de regular por la vía del Código Penal. Y es que es a lo que estamos acostumbrados. Todo lo que no es delito es legítimo. Hasta que un juez no se pronuncie, aquí no ha pasado nada. Y esta es la forma de eludir las responsabilidades políticas. Además, no se limita de ninguna forma el endeudamiento. Resulta que los partidos deben, según los últimos datos del Tribunal de Cuentas, 275 millones a las entidades de crédito. Y, según el mismo informe, 17 formaciones tienen patrimonio neto negativo. ¿Qué quiere decir esto? Hay un buen número de partidos que, si no se renegociaran los créditos, a lo mejor ni siquiera serían capaces de pagar las nóminas al día siguiente. Y es que es importante entender que las dependencias financieras crean dependencias políticas. Y, por último, también señalar que los partidos se seguirán legislando a sí mismos. Este es el problema central que tenemos para resolver este asunto. El conflicto de intereses de los partidos, siendo los legisladores y legislados al mismo tiempo, no se le escapa a nadie. Esto es lo que va a llevar a que no se solucione el problema. Y, más allá de si es la mayoría actual de Gobierno o las anteriores, esto no se va a poder romper, este círculo de impunidad, si no es introduciendo la participación ciudadana. O sea, que una vez que nos encontramos en este callejón sin salida, esta falta de voluntad de realmente atajar los verdaderos problemas, nos planteamos que quedan solamente dos salidas y dos alternativas. Por un lado, tenemos que incluir, como decía, mecanismos de participación ciudadana. Es simplemente cumplir lo que dice la Constitución en el artículo 23, que los ciudadanos tienen derecho a participar directamente en la política o bien por medio de sus representantes. Podemos ver un montón de experiencias en otros países de cómo se ha tomado esta situación. Bueno, como decía, hay dos salidas. Por un lado, es la participación ciudadana y, por otro lado, necesitamos otro tipo de partidos y otro tipo de políticos. Entonces, termino con el tema de la participación ciudadana. Lo que no puede ser es que, como un ciudadano cualquiera, no tengamos derecho a saber las cuentas o a investigar o simplemente a reclamar más información. La única información que tenemos es a través de las gafas de color de rosa del Tribunal de Cuentas. Si queremos reclamar algunas veces, por ejemplo, para el Tribunal Constitucional, resulta que necesitamos el concurso de algún partido para hacer este tipo de reclamación. No queremos más derechos tutelados. Queremos poder interactuar directamente en estas situaciones. Es decir, extender los derechos ciudadanos de supervisión, de control y también, digamos, de queja y de demanda ante las Administraciones. Y es que, en el caso de la corrupción, ni siquiera tenemos herramientas como las iniciativas legislativas populares. Ejemplos que ha habido en otros países de participación. Sí, voy terminando. Son, bueno, está la muy manida caso de la ubiconstitución en Islandia. También tenemos un caso que a mí me parece particularmente interesante, en la Colombia británica, donde los partidos se comprometieron a dar a una Asamblea de Ciudadanos el poder de cambiar la ley electoral, que es otra ley que tiene exactamente el mismo conflicto de intereses para los partidos como legisladores y legislados. Y se comprometieron a aceptar lo que esta Asamblea de Ciudadanos propusiera para cambiar la ley electoral. Podemos pensar en un tipo de mecanismo parecido. También les invito a echar un vistazo a la Convención Constituyente que están haciendo en Irlanda. Es otro modelo diferente, donde dos tercios de los miembros son ciudadanos y un tercio tiene representación política. Esos son representantes políticos. Al fin y al cabo hay diferentes modelos, según si la elección de los ciudadanos sea directa o sea por sorteo, si son mixtos, si son ciudadanos o representantes políticos y todo, ¿no? Y luego sobre determinar sobre el sistema de partidos, ¿no? Lo que tenemos es lo que los politólogos llaman un sistema cártel de partidos. ¿Qué significa esto? Por poner un ejemplo, si fuera una industria, imagínese, hagan un poco del esfuerzo, de imaginación, de que, por ejemplo, las industrias eléctricas fueran las mismas que hicieran su propia regulación. A que los precios subirían, a que aumentarían sus beneficios, a que cerrarían la competición a nuevos actores y a que saldrían perdiendo todos los consumidores. Pues esto es lo que está pasando exactamente con el sistema de partidos. Tenemos una ley electoral que tiene unas barreras de entradas enormes para los nuevos partidos y crea unas distorsiones muy importantes en la representación. Estas distorsiones, además, se reflejan y se amplifican en la financiación de partidos, porque, al contrario de países como Francia, Alemania e Italia, la financiación queda restringida exclusivamente a los partidos con representación. Por ejemplo, en Alemania, el suelo para tener representación es un 5%, ya sé que termino, y un 0,5% solo para recibir financiación. La ley de partidos está hueca, no se regula la democracia interna, y por eso tenemos todas estas estructuras clientelares dentro de los partidos, en donde no se asume la meritocracia. Al final, es un sistema incapaz de reciclarse y de depurar todos los elementos corruptos y tóxicos. Si fuera un coche, es como si hubiesen diseñado un coche sin tubo de escape, y nos estamos ahogando todos dentro. Entonces, si yo no tengo ningún mecanismo para denunciar esto, para cambiar las cosas, para poner mi granito de arena, lo único que nos queda son las manifestaciones. Salir a la calle y lo vamos a seguir haciendo, a pesar de que nos peguen, de que nos multen o de que nos criminalicen. Y tienen que saber que con esto no vamos a parar. Si nosotros hemos sido capaces, de prisa y corriendo, en Semana Santa, de hacer una consulta pública y recoger otras voces, ¿por qué ustedes no quieren? Lo último, simplemente, que voy a decir es ya cerrar de verdad y darle muchas gracias por haberme permitido denunciar la corrupción dentro del Congreso. Si lo hiciera fuera de estas paredes, a las puertas del Congreso, me podría costar hasta 600.000 euros. Muchas gracias. Muchas gracias. He recibido un buen número de interpelaciones. Tengo diez minutos. Voy a intentar quedarme en el tiempo, y si no, espero que haya un pelín de flexibilidad. Yo prometo quedarme en este tiempo. Bien, lo primero, es un comentario general. Lo he escuchado muchas veces hoy y lo he escuchado en todas las comparecencias previas. Muchos de ustedes, de anteriores comparecientes, citan el problema de la percepción ciudadana. El problema es la corrupción. Parece que a ustedes lo que les preocupa es que no se hayamos dado cuenta. Es que son dos, por supuesto, que están interlegiados, pero para acabar con ese, como he escuchado antes, ese exceso de sensibilidad, habrá que de verdad atajar las causas. Y esto yo creo que muestra, de alguna forma, una separación entre, bueno, las preocupaciones un poco más a pie de calle de los ciudadanos y lo que se habla aquí. Se me ha atacado desde dos o tres diferentes puntos, básicamente diciendo algo así como que, bueno, casi una retórica populista. De un lado se me ha dicho que he dicho cosas falsas, sin decir que cosas falsas he dicho. Por otro lado, se ha usado una frase mía omitiendo una palabra, que es principalmente. Por otro lado, se dice que se cambian también mis palabras. Es la falacia conocida como hombre de paja, que se ha usado varias veces. Yo he dicho que no ha habido sanciones hasta ahora, no que no estén hechas. Yo he dicho que no hay donaciones sin límite en las fundaciones. Y, de hecho, me gustaría que me explicaran, porque todavía no he escuchado una explicación pública, por qué se eliminó el límite en la reforma de 2012, porque no está explicado ni en el prólogo de la ley y está escondido un poco bastante detrás. Sobre el delito de financiación ilegal, nuestra propuesta incluye también castigar a los corruptores, a quien pone el dinero. ¿Está así incluido en el Código Penal? No, gracias. ¿Qué quiero decir con el sistema cártel? Yo simplemente le voy a remitir a todas las lecturas académicas y universitarias que hablan así del sistema cártel. Cártel es un conjunto de incentivos, al final, de los diferentes actores individualmente, que cuando se juntan crean este conflicto de intereses que, al final, no se puede hacer. Yo no he mencionado la palabra casta, yo no he mencionado esa clase política. Yo creo que hay que acabar con una cierta clase de políticos, que es diferente. Otro tema. Yo, como decía, para que, además, no tengan ningún problema de interpretar qué es lo que digo, qué es lo que propongo y que todo eso, he traído libros para todos. Les recomiendo, se los voy a dar y se lo van a poder leer y, de verdad, verán sin ninguna distorsión cuáles, de verdad, las propuestas que traigo aquí. Bien, financiación pública o cómo o no. La financiación pública es excesiva, es excluyente, es opaca y fomenta el bipartidismo. Yo nunca he dicho que no tenga que verla, pero es excesiva y esto lo podemos ver con datos objetivos, como he usado en toda la intervención anterior. Los datos objetivos nos dicen que el dinero que emplean por elector en países como Francia es 1,67 euros, en países como Alemania son 2,18 euros y en España son 8,57 euros. Es decir, gastamos por elector cuatro veces más que Alemania y seis veces más que Francia. Estos son datos objetivos de 2008. Por eso digo que es excesiva, es excluyente. Eso también es una condición objetiva. No se da a partidos que no obtengan representación lo que sí está pasando en Italia, lo que pasa en Francia y lo que pasa en Alemania, como les he contado antes. Es opaca. ¿Por qué digo opaca? No lo digo yo, lo dice el Tribunal de Cuentas año tras año en el informe que dicen que se quedan 60 millones de subvenciones públicas sin justificar, en su mayoría en las cuentas locales, como ya han mencionado además varios intervinientes. ¿Y por qué fomenta el bipartidismo? Bueno, la subvención electoral resulta que es progresiva. Cuanto más escaños se sacan, más se pagan por esos escaños. Eso es totalmente contrario, por volver a comparar, por ejemplo, con Alemania, donde se paga 0,85 euros por voto hasta los tres millones de votos, pero solamente 0,70 euros, o 70 céntimos de euros, a partir de los tres millones de votos. Tiene que ser decreciente para así no atacar a la pluralidad política y permitir un campo de juego justo. Decía el señor Venegas que un problema es la arbitrariedad de quien está en el Gobierno, el poder, de otorgar la financiación pública, y estoy totalmente de acuerdo. Por eso les invito, por ejemplo, a ver lo que acaban de aprobar en Italia, donde resulta que las subvenciones públicas se harán a través de la declaración de la renta, y así podremos ver directamente cuál es el apoyo de los ciudadanos a los partidos. Simplemente mantengan una buena base, manténgase cerca de los ciudadanos año a año, y ahí se podrá ver de una forma que represente realmente su apoyo real. Tiene sus puntos de implementación y sus problemas, pero no me voy a meter ahora mismo. Bueno, el Tribunal de Cuentas, claro que hay alternativas. La primera alternativa es que el Tribunal de Cuentas no sea el único, el que tiene la exclusividad de fiscalizar a los partidos, mientras que los partidos tengan la función que se les da a la Constitución, y no la estoy cuestionando aquí, y reciban dinero público, creo que tenemos derecho a saber cómo se emplea ese dinero. Efectivamente, está la ley de transparencia, y ahí nos veremos. Cuando entré en vigor, ya sabemos que entré en vigor convenientemente, con un retraso, en algún caso, detrás de las elecciones, pues ahí ya estaremos y veremos cuál es la verdadera voluntad de los partidos de hacerlo. Luego se habla de rescatar partidos y de suficiencia financiera. Me gustaría que alguien me definiera cómo se mide la suficiencia. La suficiencia no es un criterio objetivo y no se puede medir. Nosotros preferimos hablar de autonomía financiera. Y hay métodos muy objetivos de limitar, mediante ratios, mediante porcentajes, igual que ha propuesto el señor Presno con el endeudamiento. Este tipo de ratios se pueden usar en comparación un poco a la financiación privada y la pública. Otro modelo, que no es el italiano, pero también es interesante, es el alemán, donde las subvenciones públicas se dan en base a las donaciones privadas que haya recibido ese partido. También es un sistema interesante que se podría estudiar. Alguien ha dicho también que se puede empezar ya sin cambiar las leyes. Efectivamente, los ciudadanos estamos organizando, no podemos esperar a que reaccione el sistema político. Y estamos empezando a desarrollar diferentes plataformas de control ciudadano, del poder político. Muchos ejemplos, por ahí, de grava tu pleno, de auditoría de la deuda, de… bueno, hay muchísimos más, ¿no? Y no tenemos la intención de esperar. Por último, bueno, no sé, ¿podría decir alguna cosa más? Que el problema, claro que está al final dentro del funcionamiento de los propios partidos. ¿Ustedes se creen que en Inglaterra han regulado en el Código Penal que por una multa de tráfico un ministro tiene que dimitir o que por copiar en Alemania una tesis se tiene que dimitir? Esto funciona bien cuando los partidos funcionan bien por dentro. Y, como ya han dicho, diferentes comparecientes se tiene que dotar de contenido a la ley de partidos. Y es absolutamente urgente. Bien. Ah, bueno, yo creo una cosa que no puedo evitar decirlo. Ha dicho el señor Gómez de la Serna, todos los partidos hemos tenido financiación ilegal. Que paren… todos los partidos hemos tenido algún escándalo de financiación ilegal, ha dicho. Entonces, que paren las rotativas y es la primera vez que vemos asumir ese tipo de responsabilidad. Bueno, ¿cómo mejorar la… ya termino con esto. ¿Cómo mejorar la participación ciudadana? Hay un montón de mecanismos diferentes, desde revocativos, desde auditorías ciudadanas, desde referéndums, también han propuesto YLP que no se limiten para las leyes orgánicas. Pero yo, bueno, igual es un pelín más personal, pero bueno, también les combino a leerlo en el libro. Desde el momento, o sea, por un lado, el poder de iniciativa para presentar una ley no debe recaer solamente en el Congreso. A través de YLP y otras herramientas que se pueden mejorar muchísimo, también los ciudadanos deberían tener, de verdad, ese poder de proponer. Por otro lado, desde el momento en que se abriera cualquier tipo de proceso legislativo, se podrían crear mesas sectoriales, ciudadanas, consejos, donde recoger unas primeras opiniones sobre esta ley y de forma que los ciudadanos se pudieran representar o bien a sí mismos o a través de colectivos que puedan representar ese tipo de intereses. Y es que esto ya está pasando. Han hablado antes de falta de ideas y del fin de las ideologías. Si hay un montón de ideas, se están cambiando un montón de cosas. El problema es que, a lo mejor, ya el aparato interno de los partidos no es donde están las chispanas, donde hay verdaderos debates y se hacen esto fuera de los partidos. Se está pasando desde medios de comunicación y también otro tipo de espacios ciudadanos. Desde el momento en que ustedes empiecen a crear este tipo de mecanismos y hacerlos válidos, no simplemente voy a escuchar tu opinión, es que haya un poder de co-decisión real, se van a ir creando, naturalmente, espacios de deliberación pública. Y, bueno, se pueden escribir libros con esto, pero yo creo que la idea se ha debido de poder entender. Y la dirección la tenemos clara. Lo que no sabemos es quién va a poder llevar a cabo este tipo de cambios. Y, bueno, nada más. Solamente decirle que el coste de la corrupción son, según la Universidad de Tenerife, 40.000 millones. No voy a hacer el típico discurso populista de cuántos recortes son esos, de cuántos hospitales se podrían hacer, ni nada. Hay mucha gente que, como yo, y cada vez más, que yo en mi caso me fui hace diez años, yo no me fui forzado, pero ahora lo que no tengo es oportunidad para volver. Mi hermana se va a ir del país próximamente, como otros 700.000 jóvenes que se van a ir. Y lo que tienen que tener ustedes muy claro es que, para muchos de nosotros, el mejorar este país, este sistema político y todo es sinónimo de encontrar una propia prosperidad y un futuro propio. No nos van a robar el futuro. Nos estamos organizando y no vamos a parar. Muchas gracias por haberme escuchado. Mensaje en una botella